Sí, efectivamente sí. Si bien teníamos más días para presentar, tuvieron varios días. En estos tres últimos días se acumuló la mayor cantidad de abogados para realizar esta presentación. Bueno, aproximadamente tuvimos tres días, fueron más de mil demandas y hoy tenemos que agregar las que ingresaron en el día de la fecha, que son también muchas más, pero todavía no pudimos llegar a hacer la contabilización porque estamos trabajando en este momento el personal completo del juzgado está abocado en este momento precisamente a hacer esa contabilización. Tuvimos que hacer, hicimos un plan de gestión previo durante hace un mes que estamos haciendo para ver cómo poder abarcar esta demanda del servicio efectivamente, que fue lo que pasó hoy y estábamos bastante organizados, entonces lo que hicimos fueron, afectamos mesas de entradas externas, hicimos, conformamos mesas de entradas, entonces para poder justamente dar, digamos, brindar este servicio de la mejor manera posible. No dimos números, pero sí lo que dimos, fuimos tomando nota a las personas que no llegaban a horario porque a las 9 de la mañana era el plazo, el último plazo para el ingreso de estas demandas. Tomamos nota a las personas que vinieron y bueno, pudimos dar felizmente la respuesta. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, como te contaba recién, es la contabilización y el análisis de cada una de las presentaciones y bueno, van a seguir el trámite de acuerdo al objeto presentado, seguirán el trámite que corresponde, digamos. O sea que eso lo tenemos que ver por el momento, digamos, con la primera presentación, después lo que sigue es el trámite de la causa principal y bueno, eso tenemos que ir viendo a medida que vamos dándole trámite a las mismas, digamos. Teníamos 5 días de publicación, acá tengo la, esta es la media cautelar, que establecía 5 días de publicación en edictos y un diario de mayor circulación para dar publicidad a la media cautelar. Habían 10 días para excluirse de la media cautelar y 10 días más para presentar la acción principal que vencía hoy a las 9. Y bueno, así que, pero bueno, finalmente fueron los últimos días donde vino más, vinieron a hacer las presentaciones.